El grito de las solteras en el cielo Ay papi Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que si Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mi Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabias Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Dj Mariko Mix Estaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llegué a comer no se escaparís Eres esos de mis días Que navíganme esas noches frías Tú sabes que yo no se mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que si Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mi Haz lo que puedas por mi Yo haría lo mismo por ti Ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mi Mano Mix Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ser un infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mi Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amases Quiero hacerte mía Ser tu amor Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Y olvídate Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celno le queda un espacio Y yo borro mis fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celno le queda un espacio Y yo borro mis fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar de noche Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes Estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Sé que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Yo a ti no te olvidaré Dime que también llora tus ojitos Y se te pone todos rojos Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celo me quedan más fácil Lo corro con un poco Mano Mix Perdón, es que no soy la razón No hay que corazón en donde me debía No oí la señal, es que no encontraría Fui yo el que se ilusionó Y aunque no funcionó yo tendré mi vida No me cuidas tus culpas, que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y si quieres ser como tú, como tú sin sentimiento Que no me huele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Porque no tengo un corazón así Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo DJ Bunny Caminé caminando Y se termina No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieron cómo venís y me arrugas Pero puertas afuera eres un malán Y a tus telenovelas ya le di fin A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo, por doble vida voy a volver Matías Castaño Me pregunto dónde la tomas y te espero que hacer Esa noche ha pasado de cinco dos y perco hacer Tenía llamada tuya perdida en el sol Imagíname lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si haces bien, pero llamé Me gustó lo que escuché Yo quería ver con vos, pero otro momento Y por qué Y tu ilusión no me escondía Porque ya no me puse Corté el teléfono y supe que Me dejaste por hacer vacío Ya le dejaste por hacer vacío Y ya le dejaste por hacer vacío Y ya no me dejaste por hacer vacío Lo nuestro es una guerra en el amor Depiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decía Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes No cuesta para amar Vivo en la soledad Te escribí un poe Para enamorar Solo quiero amar Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo la hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quieres Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Tengo amor, mi corazón Tengo amor, mi corazón Tengo perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu golos Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad No me dejes caer jamás DJ Marito Mix Se queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo estoy teniendo el tiempo Baby pa' que te inviento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te siento amor cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo estoy teniendo el tiempo Baby pa' que te inviento Eso de que me vieron feliz no es cierto Me mata como le queda el oversize y combina muy bien con sus mentiras Y yo fui cuando sale a bailar se desata Se rebe en sus ojos de lata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuando ando Estás de ella En el marcho Escuchando cercho Hoy quiero dormir pero con todo en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando cercho Hoy quiero dormir pero con todo en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta Ya lo habremos hecho en tu pecho Que te llevo hoy Tú me pego Tú me pides más yo nunca le freno Hace tiempo de mi amor me volví atero Pero si pulito todo le creo Pégate, pégate que está bueno Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor Pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima de caraja Pero ahí es cuando entro yo A lo duro y piénsalo Matías Castaño Produciendo Me mata como le queda el noversize Camina muy bien con sus negros Y off-white Pa' mi sala bailar se desata Se ve en sus ojos de lata Y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Te pongo a mover cuando ando esta sueyata En el marcho, escuchando Fercho Y quiero dormir pero con todo en su pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta ya lo abrimos el hecho En el marcho, escuchando Fercho Y quiero dormir pero con todo en su pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta ya lo abrimos el hecho Que te llevo hoy Pumete vos No me pides más Yo nunca le freno Hace tiempo que el amor me volví atero Pero hace culito todo le quiero Pégate, pégate, que esta buena otra Va lo lindo que se ve cuando regota Si no te sirve el amor Pa' que provoca Te gusta que ande el plaga en tu boca Te dará Cuando diga y pongo el tarará, tarará Te trato buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo A lo mejor repió salón Matías Castaño Cruciendo Hay amor Siempre estamos escondidas No hay tiempo sin vida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No me gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando Hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flashando Pero esta chetoma No hay Pasanme 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 el fuego Una jala y mielo de la mesa Del suelo de la calla El pelo No me cera No lancelo Pero si te gusta Turrita Hacelo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles La canción Nada más piquita Porque te voy a chine Pero en la cama Tiene banda de verde Tiene voz de Chile Y hoy viento de suerte No se me va a la muerte Hacerme llegar a la ubica Y yo paso a recogerte Otra vez que te traigo Y después la coleta Machuji que es el pequeño La presión te siente No me cera No me cera No me cera No me cera En la intimidad, dice que soy su debilidad. En la intimidad, dice que soy su debilidad. Pero se hace en la otra cuando hay que disimular. Y la paso a buscar cuando su novio no está. Creo que la estamos flachando pero esta que tomar. En la intimidad, dice que soy su debilidad. Pero se hace en la otra cuando hay que disimular. Y me paso a buscar como su novio se va. Creo que la estamos flachando pero esta que tomar. En la intimidad, dice que soy su debilidad. Me aguantaba, no puedo, no. Ya no tengo la misma. Déjate, yo no quiero, no. Por favor, te mírame. Mientras que estoy hablando aquí estoy. Agonizando por tu amor. Muero por ti, duele estar sin ti. Porque te quiero tanto y no puedo estar así. Muero por ti, y no te he de ti. Muero por ti, muero por ti y no puedo estar así. Muero por ti, Palele estar sin ti. Muero por ti, tengo tiempo que verás y muero por ti Muero por ti, voy a estar sin ti, porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, y no te de ti, quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti, voy a estar sin ti, porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, y no te de ti, quisiera que supieras que no soy feliz DJ Marico B Muero por ti Muero por ti Muero por ti Uero por ti Muero por ti Muero por ti Muero por ti Muero por ti